pablo laso dejará de ser entrenador del real madrid lo analizamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día vídeo respecto a la bomba informativa que ha sido la noticia de que pablo laso no va a continuar la próxima temporada como entrenador del real madrid esta mañana nos hemos despertado con el artículo de bernabéu digital por parte de jorge calabrés a partir de ahí los distintos medios de comunicación se han hecho eco de esta información y a partir de ahí también distintos medios de comunicación han ido extrayendo sus distintas informaciones entiendo que habrán hecho sus investigaciones periodísticas y a partir de ahí también haciendo distinto tipo de argumentario del por qué ha tomado esta decisión el real madrid de básquet de prescindir de pablo laso cuando le quedaba un año de contrato bueno antes de ir con todos los matices que son múltiples y muchos yo voy a exponer el argumento que tengo con toda esta cuestión encima de la mesa donde en primer lugar y voy a dejar claro esto sé que diga lo que diga algunos me están esperando respecto a la figura de pablo laso por lo que yo ya doy por hecho de que va a haber cierto tipo de comentarios sí que me gustaría que estos fueran educados en la medida que se pudiera creo que es un tema muy sensible donde dentro de esa sensibilidad se pueden herir sensibilidades de madridistas que piensen de forma diferente a mí habrá gente que esté de acuerdo habrá gente que esté en desacuerdo pero aquí la cuestión es que podamos pues dentro de un respeto exponer nuestro argumento bueno para mí es una decisión tremendamente complicada lo que le ha pasado a pablo laso es grave y por mucho que él se sienta bien y que el médico en principio apruebe su regreso no quiere decir que conlleve riesgos es lógico pensar por parte del aso que si se encuentra bien y el médico no tiene nada en contra pueda volver perfectamente a la rutina como por ejemplo en su momento sucedió sucedió con velimir perasovic amigo por cierto de pablo laso que dejó su cargo entre ocho y nueve meses tras tener una angina de pecho y ha vuelto a entrenar con normalidad o más o menos con normalidad ahora bien también es lícito pensar por parte del club si le ha sucedido esto que pueda ocurrir lo mismo nuevamente y que esta vez sea peor o durante un partido y el madrid precisamente ya sabéis que tiene un recuerdo muy duro que puede inclinar la balanza en la toma de esta decisión con ignacio pinero que falleció a causa de un infarto durante un partido dirigiendo al real madrid me parece una decisión muy difícil tremendamente impopular sobre todo sea cual sea pero creo que es comprensible cualquiera de las dos y me diréis quique menuda manera de mojarte bueno es que tenemos los datos que tenemos y no estamos ni en la cabeza de la dirección de la sección de básquet ni en la cabeza de pablo laso yo no soy periodista no tengo línea directa con pablo laso estoy hablando desde toda la información que van salpicando los distintos periodistas al margen de jorge calabrés que ha sido el que ha abierto la veda de alguna manera con con esta noticia a mí lo que me parece desde luego es que la decisión que se tome se tiene que tomar bien y creo que la línea de comunicación del real madrid en todas las secciones es altamente mejorable y en este caso es evidente que es mejorable más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con que laso no deba continuar por cuestiones de salud tú tienes que hacerlo bien mediante una rueda de prensa conjunta con pablo laso el cual no puede estar a lo mejor de acuerdo evidentemente con esta decisión porque él quiere entrenar al real madrid se ve con fuerzas él se ve con capacidad eso uno lo puede entender por supuesto que sí pero lo que tiene que haber también es una comunicación pública transparente en un caso que tiene que haber transparencia explicar que nosotros mediante los informes médicos etcétera etcétera como sea juan carlos sánchez lázaro y alberto herreros dar las explicaciones pertinentes explicarlo argumentarlo ante todo el público ante todo el madridismo y a partir de ahí el madridista pues oye que mediante ese informe público esa comunicación del real madrid de baloncesto pues piense lo que considere pertinente porque esto insisto se tome una decisión u otra habrá gente que le gusta o no pero al menos hazlo de manera ética y con tacto con detalle hacia una leyenda del madridismo como es pablo laso aquí en este canal yo he pedido la salida de pablo laso en el momento más crítico de los 11 años que ha estado pablo laso entrenando el real madrid deportivamente pensé que no podían causar la situación personalmente es un tío que me cae bien y es un extraordinario entrenador y a los resultados y a los hechos me remito es incuestionable pero en su momento entendí que necesitábamos otro tipo de impulso otro tipo de entrenador y luego por supuesto que confío en sus mateo porque aquí hay otra parte que sus mateo yo confío plenamente en que puedo hacerlo bien pero también es una decisión muy difícil para él porque es amigo personal de pablo laso y tener que tomar la batuta del equipo realmente es un compromiso desde distintos aspectos morales y deportivos dentro de un vestuario que siempre ha estado pablo laso a cargo de él es cierto que en esta fase final sus mateos y el entrenador principal y para mí tiene todas las prestaciones para tener esa oportunidad si pablo laso finalmente no va a ser entrenador del real madrid la próxima temporada como todo hace indicar con las informaciones en el día de hoy si es por mí y parece ser que esto ha pasado el real madrid supuestamente insisto supuestamente una de las opciones que le ofrece antes de decirle que se tome unos días para tomar una decisión antes de todo eso el real madrid le ofrece a pablo laso permanecer de alguna manera en barbecho en reposo y que esté todavía vinculado donde cobraría todo el año evidentemente que le queda y donde en el momento que se considere oportuno a nivel médico y que el club así de luz verde pues que vuelva a su cargo como primer entrenador y mientras sus mateo hacerse cargo del equipo eso supuestamente por ejemplo nacho duke lo informa día marca y tampoco porque claro luego hay gente que claro esto es como todo en la vida luego hay gente que se queda con lo que le interesa de las informaciones de los periodistas yo no sé la relación que tienen juan carlos sánchez lázaro y pablo laso a mí me comentan que mala yo no tengo información pero a mí me dicen que mala bien yo me lo puedo creer pero tú para hacer que pablo laso se vaya del real madrid salga del real madrid y tener un argumento sólido tienes que exponer si no tiene que ver con cuestiones deportivas y personales y si tiene que ver con una cuestión médica y de salud lo tienes que exponer y lo tienes que explicar parece ser que habían despedido también al primer médico que dio luz verde para que entrenan a pablo laso digo supuestamente y el nuevo médico pues dictaminó lo contrario puede haber conflicto de intereses entre juan carlos sánchez lázaro y pablo laso puede que lo haya al final yo quiero lo mejor para el real madrid que siga compitiendo y ganando sea con laso sin laso pero lo que al menos pido es que haya una explicación coherente bien estructurada bien argumentada con una base sólida y donde nosotros no nos quedemos con un poco cara de memo de tonto bueno yo ya tengo cara de tonto de por sí pero me entendéis a lo que me refiero no me entendéis perfectamente creo que tiene que haber una transparencia a nivel de comunicación el real madrid pues vuelva a demostrar que está bastante por detrás de donde debe estar un club de la enjundia del real madrid por lo que yo puedo comprender insisto que el real madrid no quiere arriesgar esto es al final una cuestión de riesgos cuando alguien tiene un infarto de miocardio yo no soy médico ni cardiólogo pero entiendo y esto me consta porque cada uno hemos tenido experiencias en la vida y conocemos casos ha habido casos de reiteración y nuevos infartos y entiendo que el real madrid se quiera curar en salud como club y lo quiere hacer de manera fría se puede entender como empresa como club pero es que el caso del cual estamos hablando es de una persona que es una leyenda del real madrid del madridismo el mejor entrenador de la historia del real madrid junto a pedro ferrándiz y lo los hay por supuesto que no se me olvide entonces creo que hay que manejar tiempos manejar las maneras y las formas y a partir de ahí todos tan contentos y paro laso seguirá con la misma idea de querer entrar al madrid él es un tío pues oye con su carácter y seguramente dirá yo estoy para entrenar al real madrid quiero seguir siendo el primer entrenador y quemar mi contrato en el real madrid como primer entrenador pero el club es el que toma la decisión pero al menos que realmente tengamos todo bien cogido a nivel público saber las cosas porque no es un tema baladín y mucho menos entonces creo que por ahí es por donde hay que atajar este asunto porque es preocupante después de un temporadón en una situación tan difícil de la cual ha salido el real madrid quedar finalista en la euroliga ganar supercopa y ganar la liga como la hemos ganado frente al eterno rival pues oye te encuentras con esto y es un tasca en toda la línea de flotación de equilibrios que tiene la sección porque pablo laso pertenecía a ese punto de equilibrio te podría gustar más o menos distintas cosas pero al final es un entrenador ganador y gen madridista que ha hecho un grandísimo trabajo y que este año con los jugadores y con chus mateo ha conseguido reflotar a un equipo que parecía muerto y creo que tenía crédito para estar otro año más y a partir de ahí no lo hubiera renovado seguramente hubiera buscado un nuevo impulso pero eso es otra cuestión aquí al final hay que manejar lo que es la persona y la leyenda de pablo laso en el en el real madrid es mi manera de verlo creo que el real madrid debería salir hacer un comunicado una rueda de prensa explicar todo esto bien con pablo laso y hoy aunque no tengan buena relación estamos hablando de la imagen del real madrid yo puedo estar de acuerdo insisto para mí me parece yo soy de los que ha apostado por nuevos impulsos cambios chus mateo me gusta ya lo sabéis lo puedo entender pero con pablo laso haciendo las cosas bien bien con ética y la ética se demuestra no se dice se demuestra o sea que ojalá que el real madrid sepa frenar este asunto en el sentido de imagen de institución de club y a nivel de imagen con pablo laso que merecería estar ahí con una rueda de prensa con los trofeos que ha ganado una despedida a la altura de pablo laso y no que nos enteremos de todo por jorge calabres por filtraciones y tal que seguramente haya sido así seguramente evidentemente que ha sido que ha sido así entonces yo no no tengo nada en contra de nadie de la sección creo que la sección tanto herreros como juan carlos han trabajado muy bien deportivamente durante durante muchos momentos porque también los títulos hay que agradecerlos a las personas que dirigen porque habrán tomado mejores decisiones y peores pero las formas son clave en un club como el real madrid y sobre todo con gente como pablo laso que son instituciones te podrán caer mejor o peor pero son tíos que pertenecen a la historia del real madrid entrenadores únicos dentro de la sección como he dicho para mí uno de los tres mejores y creo que para todo el mundo bueno chicos tema pelea agudo se ha alargado un poco el vídeo pero me gustaría que me dejéis vuestra opinión como digo es impopular a lo mejor algunas cosas que digo en otras creo que es un tono general en el cual estamos de acuerdo en cómo hay que tratar a pablo laso lo que es lo que significa en lo del tema de las filtraciones seguramente muchos estaremos de acuerdo estaremos de acuerdo en que oye chus mateo puede hacerlo muy bien por supuesto que sí en que es un compromiso en muchos aspectos para chus mateo y que al final sobre todo lo que queremos todos es que pablo laso esté bien de salud que no tenga ningún problema que no tenga recaída alguna y que le vaya todo bien a nivel de salud que esté bien y si pudiera entrar al real madrid perfecto pero que lo hagan unas condiciones también de garantías hombre es que ha tenido algo que es serio que es serio luego el punto de seriedad se lo dan los médicos también por supuesto yo no soy médico pero entiendo que un infarto al final es algo serio a cierta edad es serio pero en fin lo dicho chicos no me enrollo no me enrollo más que si no esto se va a ir a los 20 minutos ya llamo 12 minutos me dejáis vuestro comentario por favor lo que sea intentarlo cada uno y tampoco tenemos en conflictos unos con otros por pensar de una manera o de otra por favor dejarme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo y lo dicho esperemos que la sección pues se recupere el equilibrio como institución y que sepa demostrar lo que es real madrid y lo que tiene que ser real madrid en estas situaciones chao chicos 9 3 2 3 2 2 2 Gracias.